Lo cierto es que cuando una población como la española ha oído tantas mentiras a lo largo de estos cinco años o ya casi dentro de pocos seis años de gobierno de Pedro Sánchez parece que está anestesada, que le han puesto una anestesia directamente. Ha dicho tantas mentiras que llega ya un momento que parece que la tragamos todos, pero no amigos. Muchas veces hay que recordar una y dos veces esas mentiras para que nosotros seamos conscientes de con quién estamos y no tengamos memoria de pez. Porque esto es el Partido Socialista. Un Partido Socialista que se descompone por momentos. Un Partido Socialista que utiliza la mentira como base de su argumento político. Y un Partido Socialista, amigos, que hoy se ha levantado su líder principal dando saltos de la cama. La noticia que ha sacado el confidencial sobre la carta de recomendación a una UTE de una empresa que patrocinaba a Begoña Gómez. Ojo, una carta de recomendación de Begoña Gómez en un concurso público y ese concurso público se lo adjudican a esa empresa de los amigos de Begoña Gómez. Atención que Sánchez, a pesar de sus mentiras reiteradas, de su constante manipulación de la información, de la intoxicación informativa, hasta puntos que nunca hubiéramos sospechados, está ya harto de la primera dama. Lo que ha hecho la primera dama durante todo, todo, todo este tiempo es lo que la da la gana, directamente. Sánchez no ha podido controlarla. Sánchez está totalmente, pues, con el agua al cuello y no sabe qué hacer con ella. ¿Va a escribir con la trama esta de las mentiras, de intentar embarrar todo, de manchar a Ayuso, de manchar al Partido Popular? Seguramente. Pero ojo, ojo, que sus asesores más cercanos ya le empiezan a decir que empieza a tirar lastre. Porque lo de hoy, lo que demuestra a todas las luces, que aquí hay presuntamente un tráfico de influencias conyugal, un tráfico de influencias marital, un tráfico presuntamente de influencias que se comparten esas influencias en el lecho de la cama. Nunca, nunca, en la historia de España se había visto cosa igual que la primera dama, o como quieran ustedes llamarla, la mujer del presidente del gobierno, utilice una posición de privilegio con su marido para alcanzar, bueno, las empresas amigas alcancen determinados contratos y empiecen a aumentar su facturación. Nunca, amigos, nunca. Pero, sin embargo, vemos a Pachi nadie. Hay que verle, amigos. Es que esto hay que darle un premio. Y ya se lo digo a Santiago Segura, a Pachi López, al tipo de Atapuerca, a Coldo, a Ábalos, a Sánchez, a Begoña Gómez, que todos los metan en una película de torrente. Porque si no fuera tan grave lo que están haciendo, amigos, esto ya sería prácticamente de burla. Escuchen a Pachi López diciendo que todo lo que se dice sobre Begoña Gómez son infundios, mentiras y bulos. Lo dice Pachi nadie. Y lo dice en representación del partido de la mentira, del bulo y de la intersecuación informativa. Escúchenlo. Y habitualmente lo hacéis aquí. ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Pero este hombre, ¿de qué planeta ha salido? O sea, podría haber salido de los teledavis, de un mundo virtual, de los pitufos, de los gnomos, de una serie de dibujos animados. Porque decir, ¿dónde están las pruebas? Luego lo veremos, amigos. La carta que saca el confidencial firmada por Begoña Gómez recomendando en un concurso público que gane la UTE de su amigo. Y que luego ella iba a colaborar con su amigo en ese proyecto. Por cierto, el mismo que le diseñó el máster de la Complutense, el mismo que le puso en contacto con Globalia y el mismo que cuando estaba el Partido Popular facturaba 57.000 euros y cuando empezó a financiar a la UTE de Globalia que patrocinaba los eventos de la señora Gómez, pues empezó a facturar 20 millones de euros de golpe. Lo vamos a ver. Si es que esto es un escándalo, amigos. Si es que, ¿cómo puede venir ahora Hacienda a pedirnos ni un duro cuando esta gente nos han saqueado los bolsillos en el peor momento de la historia de España? Que era cuando nos estábamos todos encerrados y se estaban muriendo nuestros familiares en los hospitales, en las casas y esta gente se dedicaba directamente a mangar porque esa es la palabra que tiene que utilizar con los chelis estos. Estos se dedicaban directamente a mangar. Esa es la realidad y realidad es que dentro del nepotismo de Pedro Sánchez, pues lógicamente cómo no va a tener una posición privilegiada a su mujer, su hermano, por cierto, que la han fichado en el Real y también se le financió una ópera. Pero es que, amigos, es que Pedro Sánchez directamente no es que ponga profesionales en las empresas del Estado en las cuales puede designarlas. No, no. Mete, mete a pan y a voz del Partido Socialista para que el control sea absoluto y en vez de profesionales que gestionen empresas por el bien común de los ciudadanos, no, no. Quiero un secretario político a mis órdenes y que obedezca a la voz de su amo. Vamos a escuchar al señor Fijó diciendo directamente todas las empresas controladas directamente por militantes del Partido Socialista puestos a dedos por Sánchez. Escúchenlo. Y os pondré un ejemplo. Desde luego la prioridad de los españoles no es tener militantes o cargos socialistas en las instituciones del Estado. El FIS, Partido Socialista Fiscalía General del Estado Partido Socialista Consejo de Estado Partido Socialista Defensor del Pueblo Partido Socialista Tribunal de Cuentas Partido Socialista Tribunal Constitucional Partido Socialista CNI Partido Socialista Comisión de Mercados y de la Competencia Partido Socialista Instituto Nacional de Empleo Partido Socialista Agencia F Partido Socialista Radio Televisión Española Partido Socialista Ya está bien y decimos que ya está bien porque estos son instituciones del Estado. Pues efectivamente ya está bien porque son como ha dicho el señor Fijo instituciones del Estado. Esto no son órganos del partido sino instituciones del Estado que pagamos todos los españoles y que tienen que estar a nuestro servicio. Pero lo mejor lo mejor que le ha pasado en estos instantes a España es el golpe que ha recibido la amnistía de Pedro Sánchez. Un golpe mortal desde la Unión Europea en la cual le ha dicho a Pedro Sánchez que no se puede aplicar directamente la amnistía como pretendía esa ley infame terrorista y golpista que han aprobado en el Congreso de los Diputados. No. No se puede no se puede aplicar automáticamente sin derecho a la acción prejudicial del Tribunal Europeo. Y se lo ha dicho Reiner. Se lo ha dicho Europa. Y a Sánchez amigos que se hemos dicho que hoy se ha levantado dando un salto porque algo le picaba en el cuerpo de la cama se le ha quitado esa sonrisa. Bueno esa sonrisa esa cuando él intenta hacer ese gesto que para él es antinatural pero para todos ustedes que no se ven por lógicamente natural la sonrisa. Vamos a escuchar a Alejandro Fernández hablando precisamente de lo que ha supuesto ese golpe de Europa a esa infame amnistía. Ojo que Puigdemont de momento se queda sin amnistía el Pedro Aragonés también y Sánchez también. Y mientras tanto la corrupción va a marchas forzadas saliendo día sí y día también casos contra el Partido Socialista. Vamos a escuchar a Alejandro Fernández. Yo quería hacer esencialmente una valoración de la declaración del comisario de justicia de la Unión Europea el señor Reinders en el sentido de la paralización cautelar de la amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las cuestiones preliminares. Nosotros recibimos ese posicionamiento con prudencia pero con gran satisfacción. Con gran satisfacción porque es la prueba fehaciente de que el Estado de Derecho funciona que funciona en España y que funciona en la Unión Europea. Y es la prueba también palpable de que la estrategia que el Partido Popular ha diseñado pues es la prueba palpable de que Europa va contra el partido contra la amnistía del Partido Socialista. Y ojo que el Partido Popular es verdad que está haciendo cosas pero lo primero que tiene que hacer de todos es llevar a Begoña Gómez al Senado. Que tenga pantalones y que le lleve al Senado. Mientras tanto hoy el señor Teñado se ha enfrentado a Hicharrondo. Directamente le ha dicho que le gusta a esta señora que gana 500.000 euros al año a costa de sus impuestos le guste o no el Partido Socialista ha colonizado Radio Televisión Española. Escúchenlo. Sánchez ha puesto a socialistas al frente de todas las instituciones públicas del país y de todas las empresas públicas del país. No hay un solo independiente ni siquiera en Correos. Tampoco lo hay en Radio Televisión Española y no lo hay en la Agencia EFE. Y eso le guste o no le guste a la señora Hicharrondo es una muy mala noticia. Forma parte de una estrategia de colonización del Partido Socialista de todas las instituciones y ahora también de los medios públicos de comunicación. Y eso al final redundará en la credibilidad de Televisión Española y de Radio Nacional de España y en la pérdida de audiencia como hemos podido comprobar además de forma reiterada los informativos a lo largo de los últimos meses. Pues amigos no vean la 1 aunque le estén pagando con sus impuestos. ¿Qué le voy a recomendar? Porque para ver intoxicación informativa pues que lógicamente lo vean los borregos que quieren seguir con este presidente. Pero para borregos y para imbéciles del año dejen ustedes de buscar porque lo habrán visto en un tuit que ha sido viral a años tras años. Pero quiero leérselo amigos. Dejen ya de buscar. Ahí tenemos. No hace falta buscar más imbéciles del año. Ahí que tenemos a Jacinta Rebolledo. Dice desde Unidas Podemos perdimos perdón a todos los musulmanes y musulmanas que se hayan sentido ofendidos y ofendidas por las procesiones de Semana Santa en espacios públicos de todos y de todas. ¿Se puede ser más tonta? No. Porque para tonta, tonta, tonta la Rebolledo.